¡México contra Jamaica! Y en el Mañana Multimedios apoyamos a nuestra selección. Presentaron detalles del mural de la pintora Pidar Vidales que quedará plasmada en los pasillos del Palacio Municipal y que será presentado durante las festividades por el aniversario 484 de la Fundación de Ciudad Valles. Muchas veces el tiempo de tu familia lo ha sacrificado por estar ahí. Yo como presidente municipal te doy las gracias por ese momento. Y te cedo el prófono para esta obra. Gracias. Ante el alcalde Jorge Terán Juárez y la artista, luego de una semblanza presentada y de un video sobre este trabajo, dijo que este se denomina Alegoría de Santorón. Pero debido a que el proyecto no estaba considerado dentro de su agenda de trabajo, tuvo que hacer una especie de empalme con otras actividades que ya tenía. Mencionó que no será solo un legado para los vallenses, sino para todos los potosinos, pues estará plasmada una tradición que es patrimonio de la humanidad, precisando que la técnica utilizada es acrílica y que contemplará todo lo simbólico de la celebración del Día de Muertos. Con imágenes de Cerro Compeana, información de Julio Reyes Espinosa, el Mañana Multimedios. ¡Espisan la pelota! ¡Atención que no hay para el hogar! ¡México contra Jamaica! Y en el Mañana Multimedios apoyamos a nuestra selección. ¡Gracias! ¡Gracias!